Cada mañana nos levantamos con la determinación que nos caracteriza. Esa pasión intrínseca e incontrolable por hacer las cosas cada día mejor. Y no es que nos guste presumir, es sólo que, desde adentro, estamos completamente orgullosos de nuestro trayecto. Fruto de personas dedicadas que entienden que la fuerza de la voluntad nos da el máximo poder para cumplir todos los objetivos. Por eso, hoy somos la cara del progreso. El líder en herramientas industriales se abre espacio con determinación en cada parte del globo, ofreciendo una amplia asesoría y reparación en sus productos, aportando valor en cada herramienta adquirida. Nuestra garantía es la mejor carta de presentación, brindando seguimiento en sus herramientas, talleres equipados, repuestos originales y rapidez en nuestros tiempos de entrega. Somos la red de talleres certificados más grande de la región. Decenas de personas regidas por la excelencia en cada trabajo, formando comerciantes en expertos con conocimiento técnico en tus productos. Por eso, cuando compras un producto Makita, recuerda que no estás solo. Hoy, más que una red de servicio, somos su mayor aliado. Somos los expertos de Makita.